Primer partido del año para el Monterrey, hoy empieza a escribirse una nueva historia. Y a este torneo, si somos campeones, sí o sí. ¿Por qué están tan seguros de que esta temporada sí es la buena? Vamos a quitar la gallina del estadio, ya es el estadio nuestro. Tenemos todo para ser campeones en 2018. Todo parece indicar que aunque un poquito nerviosos... Empezaban con el pie derecho, anotando un gol. Con esto, la ilusión regresó. Lo que pasó son cosas del pasado. ¿Y los que andan de incógnito? Un saludo para mi esposa, que no saquenlo acá, de este lado. No me dio permiso. No me dio permiso. Mi perro, aquí, mis amigos. A ver, ¿con qué la contento? Pues le voy a decir que con el trípulo rayado. Con eso se contenta. Ella es rayada, ella es rayada. Y yo, no, ella es rayada y yo soy... Hago de incógnito. Estamos con la novedad de que Dorland se pintó el pelo. ¿Y qué opinan al respecto? Pues bueno, es una nueva innovación. Al parecer quiere imitar a Artur como James cuando en sus buenos tiempos jugaba en rayados. Se ve más imponente Dorland. Sin pelo, sin pelo, sin pelo. Sin pelón, pelón. El pelo bueno se ve más imponente. Da más respeto Dorland, así con el pelo bueno. Medio tiempo y como ya tienen un gol de ventaja, quiere decir que este año sí será el bueno. Esperemos que cumplan con lo que no cumplieron en la temporada pasada. Estoy seguro que ahora sí vamos a quedar campeones. Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas tan tiernas. Van a quedar campeones sin duda y este es el año, este es el año, este es el año. Vuelve el perro arrepentido. Ponme lo que quieras, vas a ver, esta temporada es del Monterrey, vas a ver. Copa MX, Liga, Coca Champions, lo que quieras. Vamos a ver el Monterrey, vamos a eliminar a todos, vas a ver. ¡Esperen! Un tigre llegó a apoyar al Monterrey. Soy el jefe de jefes, señores. Me respetan a todos niveles. Todo iba muy bien, hasta que marcaron un penal a favor del Morelia y... Esto se termina con un empate. Ya se ha acabado prácticamente, eso es lo que da más coraje. Que se pudo haber ganado, haber empezado con el pie derecho. Para algunos, sabe a victoria. Empezamos bien, esperemos ahora sí ser campeones. Vuelve el perro arrepentido. Para otros, es imperdonable. No molesto, muy molesto por el empate al último minuto. Que no era justo y no sé, o sea, no sé qué les pasó a Monterrey. Me siento muy indignado. Y a otros no les importa. Yo voy a los fumas. Yo voy a los fumas. Y bueno, bueno, para no perder la costumbre, un mensaje para el campeón. Los tigres tienen miedo, siempre tienen miedo. Vuelve el perro arrepentido. Increíble, sorprendente, jamás pensé esto. Fue el mejor equipo de la ciudad. Monterrey fue el mejor equipo de la ciudad. Que no nos consolidamos con el campeonato, eso es otro rollo. Con imágenes de Eduardo Hernández y edición de Juan Carlos Rodríguez. Yo voy a los fumas. Bueno, vale.